El estancamiento económico y político que existe en Nicaragua traerá consecuencias en su avance respecto a cambios que hay en el resto de países, dijo el economista René Escoto. A nivel internacional el mundo ha cambiado, es decir que las grandes corporaciones y los gobiernos a nivel de sus foros internacionales han dicho esto ya es otra cosa, se va hacia otras reglas del juego, se va a enfatizar otros sectores y otras dinámicas de trabajo y eso no se está discutiendo, estamos a la defensiva, estamos viendo hacia atrás y el mundo está cambiando. Yo creo que si lográramos levantar la vista y ver ese mundo afuera nos daríamos cuenta, nos vamos a dar cuenta eventualmente de todo lo que ha cambiado. Un primer aspecto muy fundamental es que toda la estructura económica hay que cambiarla y eso requiere un esfuerzo nacional realmente participativo, transparente, con medidas del Estado que sean consensuadas, apuntando a la pobreza, el desempleo, a lo inmediato, aliviar las condiciones en que se encuentra la gran mayoría de la población, implica crear también un ambiente que propicie ese tipo de dinamismo económico. Escoto dijo que Nicaragua ha alcanzado el Producto Interno Bruto que tenía en 1964. Bueno, Nicaragua ha caído en una profunda crisis económica. Para que tengamos una idea qué significan estas palabras, uno mide cómo está la economía con el Producto Interno Bruto y eso uno lo divide por la población para decir cuánto le correspondería el Producto Interno Bruto a cada nacional, a cada nicaragüense. Entonces, en este momento, como resultado de la crisis que comenzó en el 18, la pandemia y los huracanes, hemos alcanzado el Producto Interno Bruto por personas que teníamos en 1964. Estamos hablando de hace más de 55, 55, 57 años. Eso es dramático porque en promedio, trabajador, el de clase media, profesional o personas de mayores ingresos y el pobre, está teniendo un nivel de vida que ya tenían sus ancestros en 1964. Y lo más grave es que, viéndose el futuro, ha caído tanto que tiene que pasar 10 años creciendo, si lográramos crecer. Para Noticias 12, Castalia Zapata.